Un desalo totalmente ilegal Violación de los derechos humanos donde quiera que se pare Ya está bueno, estamos cansados de tanta impunidad y tanta sinvergüenzura Con los jueces, con los abogados, con todo el mundo Que es la que está luchando por todos nosotros para lo de la expropiación Y para ayudar a que, oye, que nosotros tengamos por lo menos la opción de comprar el apartamento O de que si pagan un elevado alto de alquiler, por lo menos presten las cosas requeridas Ascensor, el agua, la ración, no hay vigilancia Ajá, el edificio está expropiado, bueno, el edificio va a ser en expropiación Ella está organizando la comunidad y en medida de amedrentamiento le están haciendo eso Acá está una carta de la alcaldía diciendo cuáles son los edificios de la metropolitana Que están en estudio de expropiación Como pueden ver acá en Residencias Diana, esta es la dirección de acá, está en estudio Incluso, ¿qué pasó? Esto estaba pegado en el edificio, en todos los pasillos Parece que fue arrancado y en el mismo momento en que arrancaron esto nos mandaron esta carta Esta carta dice que mientras nosotros estemos pagando Que nosotros nos atracemos en el pago del alquiler del apartamento No tenemos ningún tipo de miedo o de problema a ser desalojados del edificio Nos mandaron esta carta, tres días después, una semana después, sacan a la señora del piso 5 Cerca de uno lo desalojen, se metan dentro de su casa Y uno le dice, miren señores que eso está en mi casa Y todo el mundo para afuera y todos los peroles y zumban y saben Y la policía metropolitana aquí metida, ¿qué es eso? ¿Y dónde está el ministro Chacín? ¿Dónde está el ministro Chacín que dijo que la policía no podía hacer esta cosa? Entonces la juez dice que ella sí porque ella tiene que cumplir su trabajo Porque ese es su trabajo, dice ella Esta señora es la administradora del edificio, la doctora Elba Pernaletti de Fermín Elba Pernaletti de Fermín Esta gente siempre ha hecho lo que ha querido Con las personas acá le prometen un ascensor que no existe, que está pero no funciona Bueno que nos están desalojando porque yo le enseño los papeles que este edificio está afectado Y la juez dice que no porque ella no cree en eso Y le dije que no me bajara los peroles, que esperara que llegara la procuraduría, que llegara el juez Y ella no lo aceptó Ascensor, el agua, la racionan, no hay vigilancia Aparte de eso dan recibos por un monto que no son Entonces tú que uno pague 450, le dan recibos de 250 376 mil Eso es lo que aparece aquí reflejo Sí, pero en la práctica son 800 mil ¿Usted no le da miedo que el día de mañana venga el... No, 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 no Igual todos nos apoyamos unos con otros ¡Aquí decide el pueblo y aquí no nos movemos! ¡Aquí decide el pueblo y aquí no nos movemos! ¡Aquí es de 15 años! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vale! 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 En vista de la situación que se ha generado Por el pueblo y por la movilización del pueblo Ellos no van a sacar a la señora de aquí Le van a dar cuatro meses Según ellos Entonces quedamos en lo mismo Porque igualito Si el decreto o el estudio no sale De aquí a cuatro meses la sacan Igual Aquí lo que pasa es que todos los habitantes de acá Se ven obligados a pagar sumas exorbitantes por vivir aquí No traffico No te deja tocando pa' la voz No te deja tocando pa' la voz No te deja tocando pa' la voz ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias!